Hola amigos de Flixe, aquí tenemos a Miguel Cortines, presidente de Casa México, quien nos va a contar todo lo relacionado a ese evento que ya viene para el 15 de septiembre, solamente en dos días. ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido a Flixe. Hola Marila, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos, muy felices de estar ya empezando la celebración de nuestra independencia. De hecho, en México consideramos todo el mes de septiembre como el mes patrio, y bueno, ya estamos muy contentos. Qué bueno. Ahora, para el evento de este sábado, cuéntanos, porque creo que tienes una agenda bastante apretada con todos los artistas que se van a presentar ese día. Sí, es un evento que realmente, pues es para toda la familia, queremos que todas las familias nos acompañen. Niños, todo el mundo está invitado, tanto mexicanos, canadienses, latinoamericanos, para poder compartir esta celebración tan importante. Y efectivamente arrancamos a las 4 de la tarde con el maestro Germán Vega, que es un tecladista y pianista muy, muy talentoso él. Lo conozco, es muy, muy bueno. Es muy bueno, entonces aceptó participar y nos va a deleitar un poco con música mexicana y para empezar ahí a ambientar un poquito el centro donde vamos a estar. Y posteriormente nos va a acompañar Carlita con su show infantil, que la verdad es que ella es fabulosa y con todo el trabajo que hace, va a llevar a sus personajes, va a estar ella presente. Y además nos ofreció pues el estar prácticamente todo el evento, la mayor parte del evento, tomándose fotos con los niños. Y va a estar muy divertido, es muy entusiasta y muy bueno su show que ella tiene. Posteriormente ya para empezar un poquito con Trova, vamos a tener ahí a Carlos Serralde y a Luis Flores, que probablemente lo recuerdas el año pasado que estuvieron ahí en el Festival Hall. y muy talentoso, es una música así ya más de guitarra, más empezando a aprender más el sabor así más mexicano. Posteriormente tenemos a Mari Morín, ella vive aquí en Calgary, es una, ella es una cantante, recordarás a Gloria Trevi. Claro que sí. Esa autor es compositora y ella le compuso varios de los temas de Gloria Trevi, entre otras artistas. Tuvimos el honor de tener a Mari Morín en el Expo Latino. Ah, muy bien, muy bien. Sí, entonces ya conoce su talento. Entonces ella es muy versátil. Me estaba preguntando si quería que tocara música ranchera o a lo mejor paradas, o probablemente un poco de cumbia. Entonces probablemente va a tocar algo de así de Los Ángeles Azules o de Selena, que es la parte. O a lo mejor nos sorprende con algo de su repertorio que ella ha escrito. O a lo mejor va a tocar la del pelo suelto a lo mejor. No lo sé, a ver qué nos sorprende mañana. Lo bueno es que ya casi, casi María tiene, Mari tiene el cabello como Gloria Trevi, ahorita. Sí, sí, no la vi, se movió ya un montón y creo que ya regresó a Cali y tiene tiempo que no la veo, pero seguro es muy talentosa y nos la vamos a pasar muy bien. Posteriormente viene el grupo de Viva la Danza, que precisamente ahorita vengo de los ensayos. Posteamos por ahí en el Facebook el trabajo. La verdad, pues quiero felicitar al grupo muy fuertemente porque han trabajado fuerte, fuerte para el evento. Están todos muy motivados. Vi la emoción hoy y la motivación de todas las integrantes del grupo, los integrantes. Y muchas felicidades a Cintia, que hace muy buen trabajo con el grupo de Viva la Danza por muchos años. Pues son muchos años de trabajo y son súper profesionales, ¿no? Lo mejor que tenemos en Cali. Cierto. Posteriormente ahí ya viene ya el saborcito. Pues como te comentaba, el mariachi nos va a acompañar. Mariachi Internacional Sol Azteca. A las seis de la tarde están programados ellos. Y bueno, traen, traen pues todo, ¿no? Les pedimos que trajeran todo su repertorio. El salón está muy acústico. El salón que tenemos ahí en Mount Royal University. El Rose Glen Hall, donde va a ser el evento. Entonces, pues yo creo que vamos a disfrutar con su máximo poder ahí al mariachi. Hoy nos deleita. La música de mariachi pues siempre levanta, levanta el ánimo y todo. Y posteriormente viene la calavera de Frida, que la calavera también. Ayer estuve en el programa de Alex ahí platicando un poquito. Y estuvo el grupo de la calavera también. Y la verdad ellos vienen muy preparados. Vienen, trajeron gente de Edmonton para complementar al grupo. Y están preparando un espectáculo pues muy, muy completo. Porque, bueno, esto va en grande, ¿no? Vamos en grande con el grito. Entonces, así, así para... La calavera prácticamente es la antesala al grito. Pues es la parte más cúspide del evento. Es la parte muy emotiva. Como mexicanos, pues apreciamos mucho. Y siempre que se da ese grito, pues nos hace sentir muy mexicanos. Nos enorgullece mucho. Nos enchina la piel. Y la consul Palomo Villaseñor va a estar ahí acompañándonos, dando esta ceremonia. Esto va a ser a las 7.45 aproximadamente. Y posteriormente, para cerrar, tenemos un mariachi que está llegando. Precisamente hoy estaban llegando. Espero que hayan llegado con bien. El mariachi El Cobre, que va a estar ahí para cerrar el evento. Junto con el señor Mauricio Jiménez, que también es un cantante aquí local, que va a estar ahí acompañándonos. Y que fue uno de los finalistas ahí del programa de Red FM, ¿no? Del ídolo de Red FM. Entonces, es un programa completo. Muy, muy completo. Vamos a tener comida. Comida mexicana, sí, de muy variada. Nos acompañan las delicias de México. Nos acompaña mi ranchito Food Boss. Y nos acompaña el Yami Churros. Entonces, vamos a tener tacos, tamales, pozole. Vamos a tener esquites, vamos a tener buñuelos, vamos a tener atole, creo que es de guayaba o algo así. ¡Qué rico! Entonces, buñuelos, manteconchas, que creo que andan muy de moda en México las manteconchas. Este, muy, muy mexicano todo. Entonces, como debe ser. Así es, así es, así es. Entonces, espero que disfruten mucho la gente. Vengan, participen. Tenemos un espacio precioso. El salón, este, fue un esfuerzo grande en cambiar el lugar donde teníamos planeado. Que era un evento, pues, teníamos planeado hacerlo ahí, sí, Space, en el parque. Pero, la verdad, la nieve, pues, ya está aquí con nosotros ahorita. Sí. Y, bueno, hicimos el esfuerzo para cambiar el lugar y para que la gente esté a gusto. Los artistas, pues, también su trabajo brille más. Entonces, así, así está todo. Bueno, Miguel, como todos los años, te deseo el mayor de los éxitos. Allí estaremos acompañándolos. Y, nada, nos vemos el sábado. Muy bien, pues, muchas gracias, Mario. Te agradezco el tiempo. Y nos vemos el sábado. Seguro. Gracias, Miguel. Bye. Bye. Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto llego Te seguiré esperando Y mientras tanto llego